¿Por qué traicionó a José y a Raúl? Pues bueno, en las conversaciones que estaban haciendo el día de hoy para que Madison se viera súper excelente en esa eliminación o última cena del día de hoy pues pasaron varias circunstancias. Una fue muy clara, que ya dijo que esas preguntas, las respuestas las va a decir muy coherentes y menciona que va a mencionar o que va a decir en todo caso que ella decidió ayudar a Pepe y a Diego para estar en estrategia o conoció esos dos estrategas donde al final de cuentas la están apoyando para llegar más lejos y que por eso los prefirió arriba de José y Raúl que son las personas que según se consideraban amigos o que eran sus amigos en algún caso, pero que después se dio cuenta que también no le estaban ayudando. Con estas declaraciones podremos darnos cuenta cómo Madison ya descubrió toda la verdad de lo que estaba pasando ya que obviamente Madison, pues sí, está pasando uno de los momentos mejores en la casa de los famosos porque es Madison no va a salir eliminada mañana y está dándolo todo. Pero no es solo eso, sino que simplemente Madison Anderson está revelando esto para quedar bien con el público o para que le den consejos los del cuarto tierra. Pero, ¿ustedes qué opinan? Recuerden que el día de hoy está muy impactante, no hay mucho contenido, eso sí, porque es domingo, ya después de una desveladita y de estar ahí. Tenemos que esperar quién es quién en esta casa de los famosos. ¿Tú qué opinas de estas declaraciones? ¿Crees que Madison traicionó vilmente a Raúl y a Diego o no? A Raúl y a José, perdón. Suscríbete y comparte la de la. Nos vemos mucho.